El cultivo que se utilizó en las 7 camas es mate, en total tuvimos 450 plantas. El plan de manejo fue el mismo para las 7 camas, no cambiamos nada, el único cambio que se hizo fue el agua, usar agua estructurada y no usarla. El estructurador que se utilizó fue bastante similar a este, mas adelante les voy a explicar como funciona, pero ahorita podemos decir que fue un tubo de PVC de 80cm, tengamos en cuenta que este es diferente, este solo es como para uno visual, se utilizó un tubo de 80cm y 2 pulgadas de diámetro, adentro tiene un cusano sin fin, no se si lo pueden ver, pero allá adentro se puede apreciar algo que es similar a un tornillo, algo que viene espiral y no tiene fin, por eso se llama así. Entonces, este se aplicó en la tubería madre, en donde el agua pasaba a las 3 camas que se utilizaron como tratamiento. Los ríos que se realizaron fueron 3 por día, duraban 15 minutos y al final del día la planta tenía un aporte de agua de 900 mililitros. Y para nada siguiente, vamos a ver el plan de manujo que se utilizó el cultivo, ahí está lo que nosotros hacíamos durante el 2 de la semana y esto era igual para las 7 camas, no había ningún cambio en este. Ahora, nosotros queríamos medir los resultados y para ello tomamos algunas variables y estas son el desarrollo de la planta, la duración de la cosecha y los problemas de insectos no benéficos y enfermedades. Dividimos las camas en 2. El tratamiento 1 era el que estaba con agua normal, agua que no estaba estructurada, el tratamiento 2 que no tenía. Con respecto al desarrollo de la planta en el agua no estructurada, podíamos ver que tenía una luna normal. También la duración de la cosecha era menor, duraba 4 meses. Además tenían unas hojas compuestas de 38 a 40 cm. ¡Gracias! Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.